La entidad en sus análisis tuvo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional SU-240 de 2015 y C-255 de 2012 que dan cuenta de la revocatoria de actos administrativos sin el consentimiento del titular cuando sea por medios ilícitos y cuando se dé posesión a cargos sin requisitos. Es decir, la funcionaria presuntamente habría presentado documentos falsos para acceder al cargo. En el comunicado, Marta Cecilia Castrillón aclaró que en ningún momento pretendió burlar a la justicia y la situación obedeció a interpretaciones jurídicas diferentes. Ella continúa en cumplimiento de sus funciones y a la espera de la decisión final del juez.